¡Veamos cómo reemplazar la válvula PCV o válvula con ventilación positiva del cárter en este Grand Prix de Pontia con motor modelo 3100! Bien, esto es bastante sencillo. Esta válvula PCV se introduce directamente aquí, en la tapa delantera de la válvula. Es de acceso muy fácil y directo, de modo que vamos a quitarla de la tapa de la válvula. La giraremos un poco y tal vez debamos jalar para que salga de esta línea de plástico, pero introduciremos nuestra unidad nueva. La introduciremos a presión en su posición y listo. Es bien sencillo. Ahora la válvula de PCV soporta la ventilación positiva del cárter. Y como el motor se encuentra en funcionamiento, estamos acumulando humo del aceite y un poco de presión dentro del cárter o los componentes atrapados del motor. De modo que a diferencia de los días en que se los solía liberar a la atmósfera, ahora los regulará la válvula PCV y los conectará al vacío del motor aquí en el colector múltiple de admisión. Y esto tomará todos los vapores y humos y los llevará nuevamente al motor y los consumirá. Una vez más, este es un componente para las emisiones. Espero que hayan comprendido cómo se reemplaza la válvula PCV en este motor 3100. Gracias. Gracias.